Cuando el DJ ponga música, todos ustedes van a correr detrás de ese pirata que está aquí. Cuando la música pare, van a tratar de tomar un asiento. ¿Ok? Todos, levantense. Everybody stand up. And... Fall of the Pirates. Sigan al pirata. ¡Gracias! 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 ¡Malakai! ¡Malakai! ¡Aplausos! ¡Señora Pirata! ¡Malakai! 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 ¡IRE 태생! Emiliano, gracias Gracias por venir otra vez Vamos a pedir Gracias por venir Emiliano, gracias Emiliano, gracias Emiliano, gracias Ah, he goes back there He goes back there ¡Gracias! ¡En Vino! ¡Viva la pirata! ¡Fixey! ¡Lavi, vaya Malecito! ¡Fixey! Oh, he dropped his shoe! Good job! ¡Si atliar! ¿Cómo te llama? Alyana ¡Aliana, aplauso! ¡Grita, Alania, gracias! ¡Gracias! ¡Súper!